¡No te la viste, huevón! ¡No te la viste, huevón! ¡No te la viste, huevón! ¡Dios no te ama, huevón! ¡Dios no te ama! ¡Dios te odia, huevón! ¡La gente que odia no es de Dios! ¡Cobarde! ¡Cobarde! Quiero agradecerle a todos los comités, a todos los parlamentarios y parlamentarias de todos los sectores por este apoyo, porque yo tengo una fuerza suficiente para resistirlo todo, yo lo he demostrado acá, pero hay cosas que traspasan los límites, quiero agradecerle a mis compañeras, a Carmen Gertz, a la compañera, a todas, a todas, quiero agradecerle desde el señor Gonzalo de la Carrera, a mi querido amigo Diego Chalper, a todos, a todos, Erika Oliveira, a Carolina Marzal. Presidente, esto afecta a mi familia, faltan 20 días para que se cumpla un aniversario más de la muerte de mi hija, digan de mí lo que quieran, cuestionen todos mis actos, pero la muerte de un hijo no es argumento para atacar a una política, a una diputada, a un diputado, esto no pasa en ninguna parte del mundo, si ustedes como Cámara de Diputados no nos protegen, me voy a tener que proteger sola, me voy a tener que proteger con mi gente, y si llego a salir de esta Cámara de Diputados porque cometo un dilito, porque hago algo, porque tomo acciones, será porque ustedes no nos recuerdan. Esto que sea una lección y una invitación para todos y todas, a que los argumentos personales no sean así, no podemos respaldar que muestren imágenes que nos desacreditan. Yo puedo pelear políticamente todo lo que quiera, pero aquí me liquidan. Muchas gracias a todos y todas, muchas gracias a todos los que han venido a darme una expresión de apoyo, pero acá lo que necesitamos es actuar en conjunto, que esto sea una lección para todos. Muchas gracias.